Yo sé desde la instancia que llegué aquí a Guadalajara, que llegaba una gran institución. Ahora, como tú lo dices, ya casi cumplo dos años acá en Guadalajara y bueno, por mi cabeza nunca pasa jugar en el América. Yo estoy comprometido con esta gran institución y bueno, muy agradecido por darme la oportunidad de venir acá y siempre estaré para Chivas. Yo desde que llego acá a Chivas, la exigencia del día al día es al máximo en cada partido, rival que sea. Yo creo que tenemos que dar el 100 en todo momento y bueno, nosotros sabemos que a Chivas le juegan al tú por tú y eso es lo que nos motiva para tener una exigencia en cada fin de semana y como te repito, en todo momento está la exigencia aquí a Fula en Chivas. Yo creo que ser contundentes, por ahí he tenido, o tenemos con otros compañeros varias oportunidades de marcar, pero lastimosamente no hemos podido concretar, toda la semana hemos trabajado definición y obviamente yo sé que si somos muy concretos vamos a poder seguir marcando en los clásicos que yo creo que son partidos que visten, partidos que todos quieren jugar y bueno, quiero marcar el fin de semana y si se puede seguirle marcando más goles. Yo creo que es un gran parámetro para nosotros por el momento que estamos viviendo, estamos trabajando al máximo para poder sacar los tres puntos y yo creo que ganándole el clásico a América nos vamos a poner por ahí en los primeros lugares y bueno, nos ponemos más cerca de nuestro primer objetivo que es calificar a Liguilla, como tú lo dices ya tenemos varios torneos sin calificar, pero obviamente eso sigue en nuestra cabeza, es lo que queremos, es nuestro primer objetivo y si Dios quiere después pelear un campeonato. Yo creo que es un sabor amargo, uno siempre quiere ganar todos los partidos y como tú lo dices no me ha tocado ganar, pero venimos mentalizados, nos preparamos bien toda la semana y estamos conscientes, el equipo está muy concentrado, todos dando el máximo, respaldando a los compañeros y yo sé que va a ser un buen partido y si trabajamos como trabajamos en la semana tenemos muchas posibilidades de traernos el triunfo. Obviamente va a ser un partido muy complicado, sabemos del Club América, sabemos que tiene jugadores de mucha calidad pero también nosotros vamos con todo, como tú lo dices es un buen parámetro, tenemos que jugar muy bien por ahí los últimos partidos, nos ha costado tener esa conexión, pero yo sé que el equipo ha venido de menos a más y el equipo lo veo bien, en las interescuadras en la semana nos entendimos bastante bien y es lo que tenemos que reflejar el fin de semana. Henry es un gran amigo, un gran compañero de profesión, lo conozco, me llevo súper bien con él, sé la calidad que tiene, es un grandísimo jugador pero somos totalmente diferentes, yo creo que tenemos cualidades diferentes y como tú lo dices, el sábado nos vamos a enfrentar pero no solamente él y yo, yo creo que es todo el equipo y bueno, muy contento de que esté en el llamado de selección y obviamente tenemos que demostrar de que estamos hechos para demostrarle al Tata que tenemos ambos el nivel de poder competir en un lugar y yo contento de estar ahí compitiendo con Henry. Tranquilo, sé que tuve un gran error, estoy consciente, lo asumí con mucha responsabilidad pero bueno, eso ya lo dejé atrás y como dije desde un principio yo iba a hablar en la cancha yo sé del gran trabajo que estoy haciendo, del esfuerzo que hago día a día en todos los entrenamientos y bueno, yo estoy tranquilo y mentalizado en el partido del sábado sé que haciendo un gran partido estaremos un poco más tranquilos pero te digo, yo estoy consciente de lo que pasó y ahora toca demostrar en la cancha Yo desde un principio te lo dije, lo hablé con mis compañeros, lo hablé con el dueño, con la directiva estaba 100% comprometido con mi equipo obviamente sé que les falta el respeto pero te digo, yo trabajo día a día, me esfuerzo al doble, no doy ni un balón por perdido y agradezco a todos mis compañeros por haber pedido que nos integraran de nuevo y no hay mejor manera que darles esa confianza haciendo buenos partidos, buenos entrenamientos y yo sé que vengo creciendo también me gustaría retomar mi nivel por ahí no inicié las primeras jornadas pero me encuentro en perfectas condiciones para poder seguir luchando poder ser un jugador diferente para mi equipo y poder marcar diferencia significa mucha motivación, mucho orgullo uno siempre busca representar a su país y bueno, yo sé que se viene Qatar 2022 pero primero tengo que trabajar en mi equipo demostrar cosas importantes después si siguen llegando las convocatorias también demostrar mi nivel obviamente es ir a paso a paso y no querer apresurarme, ¿sabes? entonces yo creo que la base de esto es el trabajo y la disciplina entonces tenemos que trabajar mucho en eso para después poder y pensar en un lugar en Qatar